Muy buenas a todos y venís a este nuevo unboxing especial donde os voy a enseñar los extras y cómo es la edición del primer tomo de la novela del sistema de autosalvación del villano Escoria Nueva novela Dumb Mane que nos llega gracias a Norma Editorial y que en este caso también tengo la edición en tapadura Así que nada, con su primera edición viene con un estuche con varios extras que os enseño Que es, trae la cubierta reversible que ya sabemos que es como un póster Estuche contenedor que es básicamente esto que se ve por aquí Dos póster, cuatro marca páginas, lámina, adhesivo, posa vasos, imantado y puzzle En este caso lo que no trae son postales pero si trae póster Así que nada, no me intertengo más, vamos a abrirlo y os enseño El libro por aquí Y como decía, viene con una lámina también de cartón Que esto se va a ir para afuera, además de cartón rígido Y trae el folletito como con las otras novelas, con los extras y demás así a golpe de bicho por así decirlo Y lo que nos interesa, ah, espérate que trae también una propaganda Tiene también este folletito con más novelas ligeras que en este caso las tengo Que serían Tu brillo y las noches de luna Crónicas de la invasión que os quiero traer reseña próximamente Y Tres días de felicidad Esto no me lo esperaba yo, este extra digamos porque viene con un QR para las primeras páginas Así que muy guay esto porque si no conoces la obra pues te hace como una idea de que va y demás En cuanto a lo que es el libro en sí, tiene los acabados hechos brillantes así en tono verde O más bien esmeralda Porque es un verde así metálico Y ahí tiene acabados soft touch, la sobrecubierta Y os lo voy a enseñar sin sobrecubierta también Que en este caso Vale Viene esta ilustración por dentro Y como siempre la parte que tiene el acabado de goma es esta de aquí Y esta es la ilustración que trae por el otro lado Y me gusta mucho el tema de los acabados así en soft touch Y luego viene con este abanico por aquí Luego la serie Y la cubierta en este caso es en plateado brillante Y el mismo texto así pues de tela Como ya he comentado con Mo Dao Su Si y con Tian Wan Shifu Y ahora pasando a lo que es lo interesante de la edición Que son los extras No me tendría que convencer el tema del estuche Que viene la ilustración así en marco Pero las cosas como son La verdad que está guay Y es que tiene su explicación Y como siempre esto me da miedo abrirlo Porque es que parece que me lo voy a cargar por la mitad Y no es plan Es que está duro con ganas este Se me está resistiendo Porque viene además aplastado Hay que me lo cargo Vale Y bueno Por aquí tengo los extras Y hoy os voy enseñando En primer lugar Tenemos por aquí el posavasos imantado Que me gusta mucho la ilustración que tiene Y es lo mismo Pues el posavasos del mismo tamaño Que Como Dao Su Si y Tian Wan Shifu Y la verdad que me gusta mucho la ilustración Luego tenemos por aquí Los cuatro marca páginas Lo enseño así A vista rápida Vale Son estos de aquí Y por atrás Vienen con lo que es el logo de la serie Y con una ilustración De fondo Que son el mismo estilo Que las otras ediciones La lámina de stickers Chibi Lo siguiente que tengo por aquí Que esta si es De artista española De Marta Salmons Y me gustan mucho Las pegatinas de estas Chibi Y creo que en un futuro Que le quiero cambiar la funda Al Kindle Que ya os haré un vídeo también Hablando sobre el tema De la lectura de manga En Kindle Y demás Pues seguramente Que compre una funda De estas transparentes Y le ponga alguna pegatina De estas Pero ya digo Que me da cosa usable Y por ejemplo Las láminas de Guardian Desde la noche Todavía las tengo Sin tocar por eso Este es El primer póster Que sale por aquí Que creo que es La misma portada A ver No O si Si Es la misma ilustración Que la sobrecubierta Que de hecho Por aquí podéis ver Que tengo El demodado fushi Y seguramente Esta parte de aquí La llene con los pósters Estos de las novelas Porque la verdad Que me parecen Muy chulos Este sería uno Y por aquí Tengo El otro Que la verdad Que es chulísimo También El póster Y es verdad Que está un poco de menos El tema de De las láminas Que no trae Pero Los extras Pues como digo Los pósters son Del mismo papel Las siglos Y me gustan Un montón Las láminas Porque Las láminas Digo yo Los pósters Porque son Ilustraciones preciosas Y luego El extra Más llamativo Es que trae Un puzzle Que viene En su bolsita De De plástico ¿Por dónde se abre? Porque viene sellado Voy a abrirlo Con cuidado Ah no Que es que viene doblado Que lo tengo que romper Ah no Que se abre ¿Cómo se abre esto? Ah vale Por aquí Olé yo Queriendo abrirlo Por donde No es Y me parece Un extra Muy curioso Que traiga Un puzzle Que ahora Os confirmo De cuántas piezas Uy Vale De regalo Trae El puzzle Esta Ilustración Que es Básicamente La bordada Entonces Podríamos decir Que viene como Una print Camuflada Por así decirlo Una pequeña lámina Que viene a ser Pues lo que es El puzzle En sí Que el puzzle Para los que En la curiosidad Es de un puzzle De 25 piezas De acolaje Que viene como El marco suelto Y las piezas Vienen digamos Hechos Vienen hecho Pero viene Troquelado Esto me da a mí Que lo voy a tener que pegar Porque seguramente Lo pongas de decoración En algún sitio O algo Porque ya digo Que los extra Como son tan chulos Pues me gusta ponerlos De decoración Igual que por ejemplo Tengo aquí un postre Y como digo Me tengo pensado Poner más y demás O incluso el de la puerta Que se me cayó Hace ya un tiempo Pues poner postre por aquí Por mi habitación Y por la mangateca Y demás de decoración Porque para tenerlos guardados Pues ya habrá tiempo Digamos Entonces eso Me parece muy curioso Pues que venga un puzzle De 25 piezas Y viene medio Suelto De lo que es El marco Pero me parece Un extra Bastante Guay Así que nada Esto sería todo Por este unboxing Especial Un poquito diferente A los otros tres Y como siempre Si te ha gustado el vídeo No olvides dejarme un like Suscríbete ahí abajo Para estar atento De todos los vídeos Del canal Y activa la campanita Para que te notifique Cada vez que subo Un nuevo vídeo Y tampoco olvides De seguirme En mis otras plataformas Desde el enlace Que te dejo En la descripción Así que nada Yo me despido ya Y nos vemos En el próximo vídeo